No, es que dicen que hay menes que tienen un PC fuerte y le corre así como no le debería correr, debería correr fino con el HD y a veces el juego dicen Aquí hay una Mini-14, aquí en la casa B hay gente y el ADN Tengo pistola nomás Aquí hay Mini-14, aquí hay ¿Dónde? Aquí donde estoy yo Ahí hay gente, ahí hay los 4 que hemos visto Aquí a uno, aquí a uno Afuera, 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 el tuyo lo dices Aquí lo vio Aquí lo aquí a uno Yo no puedo darlo porque estoy con pistola, está en el graja, en el graja Me loqueó el cabrón Le, 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 le dimos tiros, mira, 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 ¿qué te ha hecho? Bueno, el men lo loqueó, lo loqueó Cuidado la casa grande de aquí de 345 están cayendo unas eh Veo, veo, veo No me ha visto, no me ha visto No tengo, no tengo, no tengo arma Me cubro eh, me cubro Tengo arma ni munición Me quito de munición Me quito de munición De 556 de arreba Cuidado Me quito de 38 Ya ya Cuidado Estamos completos todo si o no? Si, si, si No me importa, pero ahora Cuidado Tiene un carro, cuidado Estamos bien lejos eh Tiene que ponerlo, ¿verdad? Un gru... Pueblo Esa casa tiene 3 pisos, hay ya Tiene un poco No ¿Sentimos de acá los glitches? Si, creo que si ¿Avionte? No, avionte hay 4 Ya, deben ahí Deben estar por ahí, yo creo Aquí en esta casa de NE hace certeza Aquí es donde voy ahorita Un momento compañero, es grande que pasa ¡Guau guau guau! ¿Ves ese? ¡Guau guau guau! Veo, veo, veo Lo que está bien al final No sé como lo lo que Ahí debe estar su patria En la casa de ese Si, pero la mira quedando ahorita Es la... ¿Cómo se llama? Lo logrado No veo nada ¿Qué va? ¿Qué va? No sé Es que hay granada aquí No veo, lo veo, no veo ¿Cónde está? Ese, ese, ese Debra, vamos a casa Estamos cerca Está en ese... Está en ese muro, no está en casa Está detrás del muro Ahí es donde está disparando No Aquí está en la casa la partida El primer muro te disparó Sí, 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 sí Derecho, más derecho, por aquí Por ese huequito que he disparado Ahí está, hay llovió Sí, 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 lo voy a asaltar Ahí, velo, velo, velo No quiero al men, eh No quiero, no, 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 no Vamos a asaltarlo Espera, yo levanto al men, vayamos ustedes Uh, lo eliminaron ¿De dónde? Eh, cuidado, no estamos solos No estamos solos No, porque eliminaron al men ¿De dónde? Uh Me pegaron, me pegaron fuerte, eh No, ¿de dónde? Toma, toma, toma Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Avísame dónde está, avísame dónde está Uh, ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde? Tú sale, tú sale En la casa blanca que está allá Espera, ah, mierda, me nació Me nació, me nació Había otro, están viniendo más personas, más que uno Sí, ya me mataron ¿Dónde está? En la casita pequeña Ahí está el cabrón Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Muerto Lo único no me metí Ahí está Muy bien A ver, no tiran nada Lo mato, lo mato, lo mato Lejé de la partida, esos son otros granos, eh Ahí está, ahí va, ahí va, ahí es como dos Sí Me da la casita, creo que sale la virgen Me da la casita que viste hace rato Ok Están agarrando con la otra vez Veo, 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 no Uy, está, creo No, no, no me tiene la pasión Tengo dos balas, no, en mi casa Sí, yo andaba de esa No, sí Vamos a ir con esa, no Voy, voy a jatarlo, eh No le doy nada Atrás de vos, atrás de vos, vito, atrás Ahí estaban los otros Ahí en la casita pequeña, ahí estaba uno No sé si se viera ahí Vino, vino Vino No, no No, a la de atrás La casita blanca. Esa pequeña, esa Sí Ahí está, ahí estaba uno de los grandes Ajá No sé si Estará todavía ahí Ahí está ahí está Lo ¿Cómo estás rido? No, son más tarde, son más tarde, son más tarde Son más tarde no, 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 no han visto te acercarás que no te han visto ya tuyó ese, ya tuyó o no, no te han visto no, no te han visto no ¿qué? se ve que estoy grabando esto si, si, si creo que es el... uuuu la zona ahí te lo mató no, está de 3 en la red acá, no tengo está de 3 en la red Cuidate, cuidate, cuidate No tengo, no tengo botiquines Bueno, eso es pasando En mi caja, es aquí a la derecha Ya andaba botiquines No tengo, no tengo Es que a la derecha hay Correla, virus, correla Habían como 5 creo Si, vi Invocante No te vieron Me culo porque no quiero estar lamentando Vale que tienes que correr con todo, quita el arma Quita el arma Corre soldado Aligarás No, no, no No, no Corre, corre, corre Corre, corre, corre Hay que quitar el arma, hay que quitar el arma Corre, 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 corre Corre Uff El suelo, el suelo, el suelo ¿Curarte sin repente? En esas tres casas, en esas casas de ley de avanzar ¿Cuál es esta? La otra semana, fue anoche Y hay que avanzar gente sola también, eh Ve un man allá, mira, no sé si lo ven, estás al fondo No, no sé Lo veo Está muy bien, eh Viru, 30 segundos Sí, sí, sí Otro me ha vivido Dale Corre, 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 Viru Quedan 15 Y corre sin arma para que me la veas más rápido No, me estoy haciendo la recarga Me van a ver, yo sé que me van a matar esas casas Pero votale, votale, votale Corre, corre, corre Lo que venga allá No, no, no me pido ni fregando, porque la zona estaba más pegada para allá Esto es la zona de intermedio, por lo menos Votale, creo que va a quedar al final contra una escuadra, eh Sí, sí, sí Por acá había visto a mi mano No, 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 no No, 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 no Ya está Está bien, está bien Sartén, sartén, graba, Ulises, graba Sí, sí, sí Lo impacté ¡Jajaja! jajajaja jajaja que guapo y lo estialo rápido y movetelo ahi porque ahi vas a ver la caja y a tu izquierda por la roca por la roca jajajajaja uy no se vio petal mate no es que ese va solo creo yo el otro, ahora lo puedo encontrar una patrulla que creas ala mio que pepean tres ahora Puedo, 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 también no cerca de vos A la izquierda, ahí está, por ahí está uno, por ahí está uno, este, virus No tengo vida, no tengo vida, no tengo vida, no tengo vida, no me ha dado cuenta Mi madre es que en ese edificio ofre allá de alguien, porque ahí son a los disparos más o menos Espero que se vaya a comprar Debe estar con buena vida Debe estar con buena meta Virus, siguiente zona Pala Acá, acá, acá Correla, correla, correla Ponga ante el edificio Dios, traga chava Ya está, mira Bueno Andate, andate Correla No creo que gane, la verdad, no creo que gane, ellos tienen ventaja Ellos tienen ventaja Ya está, ya no creo yo Dale, correla No caguetá No sé a ver ni dónde estaba Nooo Mira, a ver dónde estaba el tenateado Ya más mira de esto, no En la cara Pero, ¿ha visto? ¿Ha visto lo que hice? Jajajaja Sobreviste No No, no es un No, no